Quiero ser chingón y no rajarme, morirme en la racha, tope lo que tope Tengo una cuarenta conmigo siempre, sello en emergencia la saco en caliente Quiero ser chingón y no rajarme, morirme en la racha, tope lo que tope Tengo una cuarenta conmigo siempre, sello en emergencia la saco en caliente Antes de chico fui sufrido, no tenía para zapatos, menos para yo vestirme chido Desde entonces yo le chingo, un conocido por malos y cagalero Ya por la colonia cero, donde en aquellos tiempos las mejores armas eran solo un par de huevos Hay que ser yo en serio, si me la rifaba era porque me gustaba el pedo Aún recuerdo que en mi 17 le solté, unas cuantas balas a un sujeto por ojete Este incidente me hizo recapacitar, para yo después me invita a acomodar A todos mis amigos de Río Bravo siempre lo recordaré Y a los que no están con vida pues también, siempre he soñado el llegar a ser chingón Simón me ha calmado pero no me ha retirado, tope lo que tope morir en la racha Quiero ser chingón y no rajarme, morirme en la racha, tope lo que tope Tengo una 40 conmigo siempre, sello en emergencia la saco en caliente Quiero ser chingón y no rajarme, morirme en la racha, tope lo que tope Tengo una 40 conmigo siempre, sello en emergencia la saco en caliente So con todas las mujeres que he tenido en mi vida Una de ellas ya la tenía en varios días en la mira Solo era cuestión de que me decidieras a robármela Para hacerla mi señora y madre de mis hijos Todo fue tan rápido, como el gordo yo me voy contigo Gracias por la bendición de darme hijo, sé que nunca te lo digo Y quizá porque lo olvido, Eloisa eres tú el amor de mi vida Y contigo conocido lo que es satisfacción del amor durante nuestra relación Siete hijos me ha llegado a regalar y que quede claro Yo los quiero por igual, no lo vayan a olvidar De los hombres el mayor es el Moisés Hijo yo de ti me siento orgulloso y mi hija Karen Ha llegado a convertirse en el amor más grande de mi vida a lo largo de los días Quiero ser chingón y no rajarme, morirme en la racha, tope lo que tope Tengo una 40 conmigo siempre, sello en emergencia la saco en caliente Un saludo para todos mis cuñados los Martínez y unos especiales para ese señor Simón Martínez Que es mi suegro viejo, sabes que te quiero y te respeto Y también a mi cuñado Simón Martínez Jr. Hoy me encuentro agradecido porque como ellos no hay ninguno Un saludo para mis amigos de Río Bravo de parte de su amigo El Macute, en cada ustedes no se ha olvidado y no lo duden Ando en mi droga colorada para arriba y para abajo En el estado aquí de Michigan, pues supuestamente un car Por si uno gusta venirme a visitar Yo con gusto lo recibiré para que lo puedan comprobar El que siempre anda a mi lado es mi hermano Aarón A pesar que es en mi sangre nos miramos como amigos Y los dos sabemos que con él yo cuento yo conmigo Ahí quedo para José Manuel Rodríguez De parte de Kiles Air Records Sebastián Flow, el Romántidexte Ya No, 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 no Gracias.